Estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, bien rápido hoy para conocer las novedades que sigue arrojando la pandemia de coronavirus y cómo se está trabajando en el hospital para hacer frente justamente a esta situación tan adversa que nos toca vivir. Doctor, muy buenas tardes, un gusto estar en contacto nuevamente con usted. Hola, Víctor. Bueno, efectivamente la pandemia no nos deja respirar un poco con todo el trabajo. Ayer tuvimos nuevamente 29 casos, igual que el día 25 en Villa Constitución. Tuvimos 26 casos en el Departamento de Constitución. Tuvimos 46 casos en el resto de las localidades. El día 25 habíamos tenido un total de 68 casos entre las tres estadísticas. Ayer pasamos a un total de 101 casos. Es decir, aumentando prácticamente todos los días los casos. Si bien no duplicamos casos en un día, pero estuvimos cerca prácticamente de duplicar. Y he llegado aún muchos datos de testeos que se hicieron ayer en el Salón de Fiesta Morena o lo mismo que los testeos y PCR que se hicieron en la zona febril. Estimo que hoy cuando lo carguemos vamos a tener un número significativamente mayor al de hoy probablemente. Lamentablemente también en la internación podemos decir que estamos con la capacidad de camas. Así que en el día de las camas, cinco camas más, ya que hablé con dirección y vicedirección médica que están trabajando en la estrategia de ampliar el número de camas para poder brindar mejora a los pacientes que así lo requieran. Lamentablemente es una situación límite donde estamos teniendo el número de casos. Por ejemplo, a nivel país ayer se vio que fue el día que más número de casos hubo en la terapia intensiva en lo que va de la pandemia. 6.600 pacientes internados intensivos ayer en todo el país. Lo cual condiciona la estrategia de atención en esos efectores con terapia intensiva. Bueno, lamentablemente la situación está lejos de lo ideal, ¿no? Doctor, ¿cree que estas medidas que tomó el Gobierno Nacional de confinamiento, de tratar de cortar la circulación habitual, pueda ayudar en algo? ¿Y cuándo podremos comenzar a ver los resultados de esto? Doctor, que indudablemente las medidas estas que se implementaron tuvieron una intencionalidad de implementar una mejora en cuanto a la circulación viral y a los contagios, pero lamentablemente quizás la gente no ha logrado hacerse eco de este pedido de mayor aislamiento y todo, por distintas circunstancias. Lamentablemente la gente debe seguir viviendo, la gente necesita trabajar, la gente necesita pagar salarios, los comerciantes necesitan pagar alquileres y eventualmente lo tienen. Entonces, un poco, la intención del Gobierno fue restringir cosas, pero lamentablemente la situación, después de 14 meses de pandemia, a la gente no se le hace fácil poder aislarse, cerrar comercios o dejar de hacer una vida lo más normal posible como se pretende. Es muy difícil la coyuntura que se vive y la verdad que tenemos que desnumbrar algunas otras salidas de otra manera, porque esto de restringir me parece que no nos está dando muchos resultados. Claro. Doctor, ayer comentaba que en diálogo con la directora del hospital, ella le había pedido que hiciera público la necesidad de incorporar profesionales de la salud, de incorporar médicos al hospital para poder así agregar más camas a terapia. ¿Se pudo lograr incorporar a alguien, doctor? ¿Se sigue en la búsqueda? Ya hemos hecho el intento ese, ya estamos en esa estrategia de tratar de incorporar. La provincia tiene la disposición de hacer frente a los mayores salarios que haya que aportar. La dirección médica también, la vice dirección, estamos diagramando eso. Y bueno, sí pedimos que todo aquel médico que tenga ganas de colaborar se sume a este equipo de trabajo. Se van a armar equipos de trabajos para poder complementarse entre sí. Lo que pasa es que siempre hablamos que cuando no hay muchos médicos terapistas, formar un médico terapista lleva mucho tiempo, pero bueno, hay gente, hay colegas que tienen muy buena voluntad y capacidad para el aprendizaje rápido y entonces complementado con un médico terapista que esté a la cabeza del equipo de trabajo, puede complementarse utilizándose muy bien la capacidad de un médico para poder brindar la mejor atención a los pacientes que lo demanden. Bien. Doctor, le quiero hacer una consulta que nos envía un televidente. Dice, tengo 52 años con una enfermedad preexistente que no figura en las opciones del link de la provincia. Llevé un certificado al vacunatorio y estoy esperando el turno. ¿Cómo hacemos para volcar esa patología al link de la provincia si no figura entre las opciones? Lamentablemente eso es un tema que ha generado dificultad en muchas personas donde no todas las patologías están como causa de comorbilidad o de necesidad de vacunación lo antes posible. Así que estamos tratando de ver cómo se va resolviendo eso y la provincia está tratando de dar la mayor cantidad de turnos a gente con comorbilidades. Así que lo único que le puedo decir a este paciente es que esté a la espera, que esté atento, que revise su teléfono, que revise su computadora si tiene, o que también entre en la página Santa Fe Vacuna porque puede que por ahí los turnos llegan y no le ha llegado al celular o a la compu. Bien. Doctor, otra consulta le quería hacer porque estos días he escuchado a más de una persona plantear su preocupación, su temor hacia la vacuna porque han escuchado que hubo personas que recibieron las dos dosis y fallecieron. Esos comentarios a veces infundados generan temor. ¿Qué se le puede decir a esta gente, doctor? Bueno, afortunadamente las vacunas que han salido se han hecho en un tiempo récord, impensado para nosotros tener en tan poco tiempo las vacunas que tenemos hoy en día disponibles, que lo estamos viendo en el grupo etario de mayores de 60, cómo ha disminuido la morbid mortalidad en ese grupo y lamentablemente ha pasado a un grupo etario de menor edad el mayor contagio de COVID. La vacuna sigue siendo la única opción que tenemos para salir de esta pandemia. Lamentablemente no en todas las personas genera la cantidad de anticuerpos necesarios para protegerse adecuadamente contra el coronavirus y las variantes que han ido saliendo durante todo este tiempo. Es probable que del porcentaje total de gente vacunada, incluso con dos dosis, pueda haber una pequeña cantidad de gente o porcentaje de pacientes que pueden sufrir la enfermedad y lamentablemente tener complicaciones que si de base a lo mejor tienen una comorbilidad puede agravar la manifestación del COVID. Las nuevas noticias son alentadoras en las cuales dicen que todos los pacientes que han tenido COVID y recibieron una sola dosis o los pacientes que tienen dos dosis podrían llegar a tener una inmunidad muy duradera, incluso podría ser hasta una inmunidad de por vida en algunos pacientes que hacen una respuesta que se llama inmune de memoria. ¿Qué significa esto? Hay muchos pacientes que pueden generar unas células muy especiales que se llaman células B inmunológicas de memoria que eso frente al ingreso de un coronavirus automáticamente el organismo produce una gran respuesta de anticuerpos dada esa memoria. Pero no siempre todas las personas tienen esa capacidad y esto está descrito por trabajos que han hecho en Nueva York, sobre todo en Estados Unidos donde dicen que habría depósito de esas células a nivel de la médula ósea. Para que la gente entienda, la médula ósea es el lugar que tenemos los humanos donde producimos toda la serie hematológica, donde producimos los glóbulos rojos, donde producimos los glóbulos blancos, las plaquetas, producimos todo nuestro sistema inmune como un depósito permanente en nuestra vida. O sea que esto es muy interesante, pero son todas cuestiones investigativas que como decimos siempre, solamente el tiempo nos va a demostrar si los estudios que se están hablando ahora son los reales, son los que se van a cumplir como expectativa que tenemos todos. Lamentablemente la única opción que tenemos hoy por hoy es la vacuna. También se está hablando de que la vacuna AstraZeneca que llegaría ha producido coágulos o fenómenos de trombosis en muchos lugares del mundo. Nosotros indudablemente con la esperanza que tuvimos con la vacunación, en lo geriátrico con la vacuna Covigil que venía de la plataforma del laboratorio Serum de India, no tuvimos complicaciones de ningún tipo y menos de trombosis. O sea que esto no deberíamos llegar a pensar de que hemos tenido suerte, ¿por qué? Por cuestión étnica, por cuestión de ubicación geográfica que tenemos, o hay algunas cuestiones que por ahí no las podemos determinar y habría que investigarlas en el tiempo. ¿Por qué motivo en algunos lugares de Europa hubo más complicaciones con vacunas y en otros lugares no lo hubo? Pero eso depende mucho a veces de características étnicas, de la persona, de lo que es el huésped y la respuesta inmune que haga cada uno y cómo está. Y algunas veces, lamentablemente, Víctor, hay personas que no sabían que tenían determinada enfermedad de base y la enfermedad coronavirus o la vacuna despierta, digamos así, entre comillas, una patología que mucha gente no lo tenía en cuenta en su vida. Bien, doctor, y ante tanta incertidumbre, una persona que tiene una comorbilidad, no digamos dos, una comorbilidad, ¿cómo puede saber si es aconsejable que se aplique la vacuna o que no se la aplique? Eso es muy buena la pregunta y eso está de la mano de la confianza que pueda tener con su médico de cabecera si lo tiene o hacer una consulta especializada, que lo guíe, que lo oriente, que el médico le explique, porque algunas veces también el concepto del médico es muy importante, porque hay algunos médicos que tenemos incorporada como mejor vacuna tal o cual plataforma. Yo, en este momento, no les podría asegurar a nadie cuál es la mejor vacuna. ¿Y por qué motivo? Porque son todas vacunas de distintas plataformas, fueron de reciente elaboración, no tenemos experiencia en el tiempo, cómo actúan, cómo producen y qué efectos adversos van teniendo. Entonces yo sería muy deshonesto si les digo pónganse esta porque es mejor que la otra. Yo creo que el diálogo con cada médico de cabecera sería lo más provechoso para cada paciente y tener mayor seguridad al momento de recibir la vacuna. Bien, ¿se continúa vacunando, doctor? Se continúa vacunando en la fontana, así que estamos ya en los grupos de 60 y bajando y muchas personas con comorbilidad que la provincia le ha dado su turno. Muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor. Si Dios quiere, mañana volvemos a llamarlo para conocer las novedades. Va a ser un placer, Víctor, y mañana le podremos informar si ya se han podido montar las cinco camas extras que Dirección Médica y Dice Dirección están tratando de formalizar como un hecho para poder tener más disponibilidad para nuestros pacientes. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana. Un placer, Víctor, como siempre.